Y queremos recibir en el estudio a una superestrella. Nos encanta que nos visite John Leguizamo. ¿Cómo estás? Hola, un placer. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Perfecto. Nos encanta que vengas y más que vienes a platicarnos de esta nueva película que se llama American Ultra. ¿Y cómo ha sido participar en esta película de acción, comedia? La pasamos tan rico. Nos reíamos mucho entre Kristen Stewart y Jesse Eisenberg. Nos reíamos todo el tiempo. Tenemos que retomar y retomar porque yo estaba haciendo unas locuras ahí que el director me decía, sea más loco. Entonces yo lo hacía y los pobres se caían de las carcajadas. Oye, es una película en donde no van a faltar las explosiones, la risa, la acción. Cuéntanos un poco de tu personaje. Pues esta obra es como una combinación de Born Identity y un tipo sollado. Entonces lo que pasa es que Jesse es un muchacho perdido, joven, pero sí a él lo había vuelto un agente. Le borraron la memoria. Pero cuando fuma marihuana se vuelve un asesino. Entonces yo soy el amigo malo, la mala influencia. Entonces yo siempre estoy tratando que fume o fume y se vuelve un asesino y mata gente. Oye, John, sé que estás muy activo en las redes sociales y recientemente hiciste un post tirándole a Mr. Donald Trump debido a las recientes declaraciones de inmigración. Sí, claro. Bueno, a mí me dio muchísima risa. ¿Cuál es tu postura en esto que ha dicho el señor? Pues yo le estoy diciendo a toda mi gente latina que trabajan en hoteles, en restaurantes, que parquean carros y jardineros que se orinen en los jardines de Trump, que le escupan en la comida de Trump, que le lleven la comida tarde a su room service. Que no lo atiendan. No lo atiendan. Pero no quiero que perdan su trabajo, así que lo hagan lento y a las escondidas. Oye, ¿qué tal? No, es que, no sé, este señor, como que ya lo perdimos, ¿verdad? Pero bueno. Él nunca va a ser presidente, eso es una locura. Pero está diciendo unas barbaridades que a mí me ofenden, como latino. Yo siento que mis mexicanos son como mis hermanos, entonces yo estoy completamente ofendido y nunca entraré otra vez a un lugar Trump. Oye, pues te agradecemos ese apoyo. Además, también nos encanta seguirte viendo siempre, trabajando mucho en la pantalla. Esta película estrena y ahorita, obviamente, la grabaron hace tiempo. ¿Ahorita qué estás haciendo? Ahorita acabo de grabar una película con Bryan Cranston de Breaking Bad y se sale en la primavera. Oye, no dejas de trabajar. Es suerte, ¿cierto? No, no es su talento. Es su talento y gracias por representar a los latinos en este país. Y que después nos digas cómo le haces para verte tan chavo cada vez que te vemos. Pues, ¿cómo bien? Hago mucho ejercicio. Tengo una esposa muy chévere y la pasamos muy rico. Eso ayuda mucho. Oye, pues ahí está la invitación para que la gente no se pierda el estreno de American Ultra, donde se van a divertir, obviamente. Sí, se van a reír mucho. La película es una locura. La acción está muy real. La van a pasar rico. Yo le busco aquí con nosotros. Muchísimas gracias por tu visitar. Igual, igualmente un abrazo.